Los cuatro de Quilmes que quiere ascender directo, vamos. Primera genialidad de Caneo, gran remate con potencia, buena dirección después de un lateral. Quilmes se pone en ventaja, Corbalán, Cauterucho de cabeza y gol de Caneo. Segundo tiempo, minuto 11, la pelota va de derecha a izquierda, no la puede cabecear Rescaldani. Sí, Corbalán que le pega de primera, adentro, otro golazo. Primero centro a la derecha, después de la izquierda hacia la derecha, Cauterucho de cabeza. Y en segundo, cabezazo Rescaldani y la genialidad también de un lateral se inicia la acción. Con Caneo, no como definidor, sino como uno de los grandes artistas de esa acción.